Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, yo sinceramente con esta comparecencia a don Walter me siento sumamente dolida con el manejo que le dieron al caso en todo sentido. Yo presenté una moción casualmente la semana anterior con la intención de que ustedes nos den un detalle y un informe detallado sobre el abordaje, protocolos y medidas que realizaron. En este caso, antes de que el cuerpo de Luani fuera encontrado. Yo creo que lo que se está evidenciando aquí es muy claro, es muy importante, es muy contundente. Yo siento que el OIJ no tiene justificación para que a estas alturas de la historia todavía no hayan protocolos diferenciados en el caso de las mujeres. Eso es algo que es imperdonable. Entiendo sinceramente, desde mi punto de vista como legisladora, que hubo una intención de resguardarse detrás de la integridad de la víctima para poder salir avante con una serie de situaciones ineficientes que se llevaron a cabo a la hora de que se dio la denuncia. No quiero pensar en el dolor que puede tener la madre de esa muchacha, independientemente de cualquier información que haya circulado. No quisiera pensar en el dolor de esa mujer. Porque si yo llamo al OIJ 24 horas después de, 48 horas después de desaparecido un ser querido, en este caso una hija, lo que yo espero es atención. Y espero una atención oportuna. Y lo peor que pudo haber pasado para esa familia fue haberla encontrado enterrada a la par de su casa, prácticamente. Y saber que estuvo ahí y que pudieron haberle salvado la vida. Pero fue tal vez lo mejor que le puede pasar a la sociedad costarricense, en el sentido de que el OIJ tenga que replantearse esta situación de las mujeres y la condición de las mujeres en riesgo en Costa Rica. Y que de alguna manera, aunque los números nos arrojen cifras, que por dicha no son cifras que nos traigan a mayor dolor en cuanto a la pérdida de vidas de mujeres, sí creo que la situación de violencia que en algún momento podría estar experimentando este país merece una reflexión profunda y seria en esta línea. Yo sí creo que los estereotipos que fueron utilizados como andamiaje de justificación en la comparecencia de la Comisión de Narcotráfico no son justificables desde ningún punto de vista. Yo le hago un llamado a la conciencia como jerarca de una institución tan grande, don Walter, para que usted reflexione en su corazón qué fue lo que lo motivó a hacer eso. Y usted sabrá. Y le pido de corazón que lo analice y que se ponga por un minuto en empatía con esa familia tan golpeada en este momento por una situación tan dolorosa. Yo quisiera saber, pero muy brevemente, yo les voy a mandar estas preguntas a ustedes, porque son muchas y no creo que tengamos tiempo en los siete minutos de que me las contesten. Pero sí quisiera saber con respuestas muy concretas, para tener claro cuál fue el protocolo que ustedes utilizaron, ¿a qué hora recibieron ustedes el llamado por parte de la familia de Luani y qué día? En particular, lo único que me está preguntando es el tema relacionado con la atención. ¿Qué día y a qué hora recibieron ustedes? Ya les señalé que respecto del caso de Luani, en virtud de que fui acusado por la Comisión del Delito de Incumplimiento de Deberes, lo que además me hace muy feliz y me satisface mucho, porque va a permitir esclarecer este hecho en un ámbito objetivo y sobre la base de una investigación transparente que va a ser el Ministerio Fiscal, pero no me puedo referir a ese asunto, en virtud de que me voy a acoger a los derechos que me da el artículo 36 de la Constitución Política. Sí les señalo que en la exposición anterior nosotros hicimos un detalle temporal por hitos, por aspectos y por señalamientos que permiten dar trazabilidad absoluta, desde que el OIJ recibe la denuncia hasta que finalice el proceso. Le agradezco, le agradezco mucho. Igual, las preguntas con todos los que las contestamos. Nos indican relacionados con esas denuncias casualmente que fueron interpuestas hacia su persona por parte de los abogados de esta familia y por parte de la sociedad civil, que se dio ese incumplimiento de deberes. Conociendo usted, don Walter, y sin profundizar en el caso de Luani, ¿lo que pasó cree usted que el OIJ actuó correctamente? Yo les manifesté los datos y conclusiones de un informe elaborado por un grupo especial de supervisores y la exposición que planté derivó de ese insumo, que es un dato que yo no elaboré, que es externo a mí y que concluyó que la actividad y actuación del OIJ todavía ha sido más que eficiente. Será ahora la Fiscalía General la que valore y la que determine y señale si nosotros incumplimos o no con nuestra función o si de alguna manera ejecutamos una actividad incorrecta. Gracias, don Walter. Entonces, ¿usted considera que fue suficientemente eficiente el actual del OIJ en este caso? Sí, señora. Ok. Quisiera que me conteste también, bueno, ante esta cantidad de denuncias que han salido, ¿cataloga usted que sus declaraciones en alguna medida fueron misógenas o que victimizaron aún más lo sucedido en el caso? En la convocatoria anterior, al igual que en esta, yo recibí un planteamiento dirigido a que explicara lo que había acontecido en relación con un caso concreto. En tesis de principio, nosotros esperábamos que esa conversación fuese entre quienes estábamos presentes. Nosotros aludimos a la manera como se aborda desde el punto de vista criminal un caso. Hablamos de victimología, hablamos de tiempos, hablamos de métodos. Y a partir de esas circunstancias, pues, hicimos afirmaciones. Nuestras afirmaciones son absolutamente ciertas, correctas y amparadas a la verdad. Ni un solo de los datos que yo manifesté es falso, es mentira, es incorrecto, carece de basamento. El organismo de investigación judicial vino en la ocasión anterior y viene en esta oportunidad únicamente a señalar la verdad y a decir lo que sucedió. Porque además sabemos que la Fiscalía General lo va a revisar y lo va a ocultar de manera absolutamente parcial. Y nosotros nos sentimos tranquilos y nos sentimos satisfechos porque sabemos absolutamente seguros que nuestra acción, más allá de lo que puedan decir los periódicos o los comentarios que se reciban, los que no puedo controvertir porque esto no es un contradictorio, pues, apuntarán otra cosa. Se va a esclarecer de manera absolutamente precisa que la sede policial que abordó el caso actuó de manera mucho más que satisfactoria.